Chicos, ¿esta exposición gigantesca que tenemos detrás de nosotros? Es la Sala José María Velasco, una de las exposiciones permanentes del museo. Chicos, estamos a una cuadra de Metro Allende. Y les tenemos una sorpresa, hoy es tarde de museo. Entonces vamos a visitar el MUNA. Ya estamos dentro del MUNA. Y la verdad es que están súper, súper bonitos. Estamos muy emocionados solo de entrar a la arquitectura en Amora. Mucho, miren, los costos están apareciendo aquí en pantalla. Sí, aquí los pueden ver. Entonces pues vamos a recorrer sus dos pisos. Vamos a ver de qué se trata el museo. Entonces vámonos para allá. Y bueno chicos, ya estamos en el primer piso y de verdad todo ha sido un deleite para la vista. El MUNA está hermoso y acuérdense que alberga obras de artistas mexicanos desde la época birrenal hasta 1950. El estilo arquitectónico del edificio es ecléctico. De hecho, se puede como mucho la influencia europea. Sí, se le ven muchísimo los detalles. De hecho, miren, aquí tenemos unos faroles que integran como una onda parisina. De hecho, tienen gárgolas si se alcanzan a ver. Está hermoso. Este edificio se construyó en 1904. Pero se hizo museo hasta 1982. Entonces miren, nos esperan muchas exposiciones. Nos espera un agasajo para la vista. Nos espera otro piso más allá arriba. Entonces vamos a echar un ojito y vámonos de aventura. Les voy a confesar un pequeño secretito. Yo comencé al ir de visitar el MUNALE. Claro que no, los dos queríamos venir. La verdad a los dos nos gusta mucho, pero yo tenía una razón en específico. Quería visitar la sala de Saturnino Arran. Pero lamentablemente se nos va en febrero. Entonces teníamos que aprovechar justo este momento. Es uno de nuestros modernistas favoritos. Y si tienen la oportunidad, vengan antes de febrero para conocerla. Y si no lo conocen, no se preocupen. Les vamos a enseñar su trabajo y les aseguramos que les va a encantar. Miren, detrás de nosotros tenemos dos obras de Saturnino Arran. Lo que les queríamos enseñar, eso se llama Vendedoras de ellas y está la labor. Ambas de verdad captan muy bien como las costumbres artesanales, las costumbres laborales. De hecho, sus obras están bellísimas. Y justo a un lado de ellas tenemos una de David Álfar o Siqueiros. Que se llama Campesinos. A mí me llamó muchísimo la atención, puesto que es un pastel sobre papel. Nunca había visto un pastel de Álfar o Siqueiros. Esta exposición te da la oportunidad de ver obras no solo de Saturnino Arran, sino de otros modernistas. Atrás de la idea tenemos La ofrenda de Saturnino Arran. Es una de sus obras más representativas. Y miren, se las queremos enseñar más a detalle. Esta es una pintura al óleo que se hizo en 1913. Y miren, aquí sobre una trajinera van seis indígenas con flores de centazuchi. Los seis indígenas representan todas las edades de la vida. Van en una trajinera en Xochimilco, a lo que parece una procesión hacia el Día de Muertos. Lo ubicamos más geográficamente. Se ve la silueta del Cerro de la Estrella. De verdad, es una obra bellísima. Está hermosa y la explicación está muy, muy padre. Y miren, fue les que les enseñaron una pintura que les gustó muchísimo. Les habíamos dicho que en esta sala no solo era de Saturnino, sino que hay otros modernistas. Este es el velorio de José María Jara. Fue hecho en 1889. Les quería enseñar, de hecho, esta parte como en las sombras. Está prácticamente tirado a negro y aún así los detalles están hermosos. Se puede ver la proyección de la sombra en el rostro. Sí, de hecho se ve como la iluminación de la vela. Hay muy buenas obras, te cautivan, dense un ratito, disfruten la exposición. Realmente está muy, muy bonita. Antes de entrar a la sala de José María Velasco, les tenemos un tip. Pueden descargar una audio guía. Este código de aquí, escanea, descarga y escucha. Es de verdad muy simple y es una gran ayuda para recorrerla. Sí, es una gran ayuda para poder conocer acerca de todas las obras como más a detalle. Chicos, esta exposición gigantesca que tenemos detrás de nosotros. Es la sala José María Velasco, una de las exposiciones permanentes del museo. Personalmente yo considero esta una de las razones para visitar el Monal. Está bellísimo todo su trabajo. Está todo hermoso, era un pasajista mexicano. Le prestan muchísima atención a los detalles, de verdad es como un viaje al pasado. De hecho aparecen hasta fotografías. Entonces, si ponen atención, pueden ver paisajes de la vida cotidiana en otras épocas de México. Todo lo que había dentro de todos los paisajes. Entonces, miren, nos vamos a pasar a esta cámara de aquí. Y se los enseñamos. ¿Van a ver? A un costado nuestro tenemos tres obras. Son vistas aéreas del Valle de México. Son conocidas como ojo de pájaro. Los detalles están hermosos. Sí, están hermosos y aparte parecen fotografías, ya se los habíamos dicho. Mi favorita fue la de en medio que se llama Cañada de Metlac. Y entonces, ahorita se las explicamos. Mira, nos vamos a ir una por una y les vamos explicando a detalle. Dijimos que estas eran vistas aéreas. De hecho, estas desde el Cerro de Santa Isabel. Y miren, se alcanzan a ver los poblados lejanos. No estoy seguro si la cámara puede captarlo, pero se pueden ver como pequeñas catedrales, como iglesias. Sí, de hecho, de este lado se puede ver como hasta humo. Humo, ajá, como si hubiera aquí una fogata. El detalle... De las personas. De las personas, de esta madre. La obra de juntos. Miren, venga, se las quería enseñar desde hace rato. Es la Cañada de Metlac. Esta representa el modernismo. Aquí está el ferrocarril desde Veracruz hasta la Ciudad de México. Una mirada a la vida cotidiana del pasado. Atención, ahí, no sé si se alcanza a ver. Dice tercera clase. Ferrocarril mexicano, tercera clase. Y se alcanzan a ver las personas. Pues miren, ahora se van a ir a manos del ID. Y yo les voy a enseñar mi favorita. Esta es Valle de México, que de verdad, los detalles me enamoraron. Si pueden ver, aquí tenemos un águila con presa en pico. Sí, sí. Y está volando sobre la nopalera. Entonces, esto es una alusión al escudo nacional. Parece que este es el paisaje que tenemos allá, porque se pueden ver las mismas catedrales, solo que está completamente en otro ángulo. Esta es la exposición virreinal en el segundo piso. Es una exposición permanente del museo. De verdad, está genial. De hecho, son unas bóvedas grandísimas. Está súper alto. Quizás sea la perspectiva, pero lo que tenemos detrás es gigantesco. De hecho, mira, tenemos una aquí más cerca. Y está súper grande. Entonces, al ser virreinal, todo es arte sacro. Que es un culto a lo religioso. Por ejemplo, la que tenemos aquí a un lado es el martirio de San Lorenzo. Y las pinturas están increíbles. Están muy, muy altas. De hecho, hay representaciones de los cielos y muchas otras cuestiones. Entonces, nos pasamos a esta cámara. Y les enseñamos más. Bueno, justo a la entrada de la sala nos encontramos con estas dos pinturas que nos llamaron mucho la atención. Esta se llama San Miguel Arcángel y la otra Ángel de la Guardia. Justo estas dos pinturas son de Luis Juárez. Y es óleo sobre madera. Y bueno, de verdad, hoy fue un día genial. El Munal está hermoso. La arquitectura está bellísima. Yo ya extrañaba visitar museos. Ya extrañaba llenarme de cultura. Sí, yo también. A decir verdad, este museo ya se había pospuesto un ratito hace mucho que queremos visitarlo. Sí, hace mucho que se los queremos enseñar porque la verdad nos encanta. Y bueno, si este video les gustó, regálenos muchos, muchos likes. Ayúdenos compartiéndolo. Y ya saben, déjenos mucho amor en la parte de acá abajo. Somos Fer y Eli. Adiós. Miren, de verdad que este va a ser un gran, gran desayuno. Aparte, ya queremos probarlas. Veanlas, qué ricas se ven. Son unas tortas que lucen delicioso. Huelen bien. Y aparte tenemos el postrecito. Entonces, vamos con el líder. Y será su momento de la verdad.